Porque queremos animarlos a que aprendan inglés. El inglés es un idioma supremamente necesario en la vida moderna. Todo el mundo está tratando de aprender inglés porque esa es la mejor manera de comunicarse en el planeta Tierra. Eso le llaman el idioma universal. Y muchas personas tienen varias preguntas en cuanto a cómo deben aprender inglés. A mí me preguntan muchas personas, oye, ¿cómo puedo aprender inglés? Pues, aprender un idioma, un segundo idioma o un idioma extranjero se hace de la misma manera en que usted aprendió su idioma materno. Lo primero que tiene que hacer es escoger una metodología. ¿Qué metodología va a usar? Porque hay varias metodologías. Usted puede asistir a un instituto, usted aprende inglés en el bachillerato un poco y usted puede aprender en línea. Claro, hay cursos y usted llama y pregunta, oye, yo me quiero inscribir y entonces le piden la tarjeta de crédito y usted se matricula y después cuando está matriculado se da cuenta de que no es tan fácil, pero tiene que cumplir con las cuotas. Entonces, usted tiene inglés abierto o tiene inglés con barreras o sin barreras. Hay muchos cursos en línea. Hay unos que están enseñando inglés gratuitamente. Yo soy uno de ellos. Yo pienso que la enseñanza no tiene que ver absolutamente nada con el enriquecerse. Si usted en la profesión es ser docente y a usted le gusta compartir su conocimiento, le gusta compartir la manera en que usted aprendió inglés y lo quiere hacer gratuitamente, pues ese es su asunto suyo, bueno, es asunto mío, ¿ok? Entonces, pero uno sí puede aprender por sí mismo. Uno solito uno puede aprender. Todo depende del objetivo. ¿Qué tanto en inglés quiere aprender usted? Ah, no, es que yo me quiero defender cuando vaya a los Estados Unidos. Y es que lo van a atacar. No, yo quiero aprender a hablar correctamente. Ese puede ser otro objetivo, ¿no? Ese es el más, el ideal. No, yo quiero poder expresar mis sentimientos. Tiene que expresar varias cosas de una manera correcta. Sus sentimientos, sus ideas, sus necesidades y sus gustos. Para eso es que uno aprende a hablar inglés. Para expresar esas cuatro cosas. Sentimientos, necesidades, ideas y gustos. ¿A qué grado lo quiere hacer? Bueno, todos aspiramos a aprender a hablar nuestro idioma correctamente. Ese mismo debe ser el objetivo. Pero es que aprender un idioma no es tan fácil. Si mire cuánto tiempo le tomó a usted aprender español. Si el español es su idioma nativo. A uno, ya a los seis años uno habla. Pero, ¿habla correctamente? Pues no. Entonces, lo primero que tiene que hacer es definir en el objetivo. ¿Qué tan bien quiero hablar? ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tiempo le va a tomar? Todo depende de usted. A mí me tomó más de diez años aprender a hablar y escribir español correctamente. Pero el segundo idioma le toma a uno mucho menos. Porque uno ya tiene una base. Ya tiene el cerebro desarrollado. Ya lo puede comparar con su idioma original. Y usted es el que responde cuánto tiempo le va a tomar. ¿Por qué? Porque el cerebro, además de que es un órgano vital, es un músculo. Usted quiere desarrollar un músculo. Entonces, digamos los bíceps. Entonces, usted coge una pesa y usted empieza. ¿Cuánto tiempo lo va a hacer? ¿Cuánto tiempo lo va a hacer? ¿Tres veces por semana? Los lunes, los miércoles y los viernes va a media hora al gimnasio. Es una buena manera. Pero, ¿qué tiene que tener? Constancia. Tiene que ser constante. Usted no puede hacer, ah, no, esta semana como falté tres veces al gimnasio, voy a ir el sábado y voy a hacer tres horas. No, eso no funciona así. Lo mismo con el cerebro. ¿Sí? Usted le puede tomar un año aprender las cosas necesarias para hablar inglés. ¿Sí? ¿Y cuáles son las cosas necesarias? Primero que todo, cuando usted quiso aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿qué fue lo que primero se aprendió? Bueno, se aprendió los números. Los diez dígitos. Entonces, ¿usted quiere aprender inglés? Lo primero que yo le recomiendo que aprenda son los sonidos. ¿Sí? Usted se aprende bien, pero que sepa bien los sonidos del idioma inglés. Imagínese, son como cinco vocales que usted ya las conoce. Usted conoce la A, E, I, O, U. Y si las quiere aprender en inglés, pues tiene que empezar a decirla en inglés. Entonces, A, E, I, O, U. ¿Sí? Las cinco vocales. Pero resulta que esas cinco vocales tienen como 17 o 18 sonidos principales. Usted tiene que aprender los sonidos. Además de que los sonidos, usted tiene que aprender a diferenciar, por ejemplo, la V, la vidental, comparada con la V labial. Porque es que en inglés usted no puede hablar inglés con los sonidos del español. Eso es imposible. Usted tiene que hablar inglés con los sonidos del idioma inglés. Mire que los sonidos de las tres letras que llamamos en inglés explosivas o stops, que son P, C y T. ¿Sí? Cuando trabajé en Miami enseñando a cubanos, yo les decía que se tenía que aprender así. ¿Sí? Oye, y me decían los cubanos, oye, chico, eso es un paquete. Claro, es un paquete. El paquete de tres letras explosivas que usted tiene que, para poder aprender a decir Peter, Think y Thomas. Porque no es Tomás, es Thomas. ¿Sí? Entonces, uno tiene que aprender los sonidos. Después de que usted aprenda los sonidos, eso es, mire, y no es difícil. No es, esos sonidos que le acabo de mencionar, las vocales, la diferencia entre la V labial y la V labidental. Los sonidos explosivos, hay dos más que se tiene que saber. ¿Cuáles son? Son los sonidos sordos y los sonidos sonoros. Cuando a uno le dicen eso en español, yo ni siquiera sabía eso cuando empecé a hablar español. Son, ¿sí? Pero los sonidos sonoros son aquellos que tienen vibración de las cuerdas vocales. Como por ejemplo, tienen vibración. ¿Y qué más tienen? Tienen aire, el flujo del aire que pasa a través de los articuladores. ¿Cuáles son los articuladores? Los dientes, la lengua, el paladar, usted sabe eso, y los labios. Pero los sonidos sordos, la diferencia entre los sonidos sonoros y los sonidos sordos es que los sonidos sordos el aire sale libremente. Como cuando usted dice, o cuando dice, el aire sale libremente. Cuando usted dice, hablando francamente, la F es un sonido sordo. O cuando usted dice, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? Si usted le dice, cincuenta, fifty, ¿ok? O cuando dice, seven, esos son dos sonidos, dos ejemplos de sonidos sordos. Entonces, recuerden, no es muy complicado. Después de que usted aprende las vocales, las consonantes, las tres explosivas, la diferencia entre la B y la B, se aprende qué es un sonido sordo y qué es un sonido sonoro. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es usar las cuerdas vocales. Pero es importantísimo porque es que el idioma inglés es un sonido, es un idioma de sonidos. ¿Sí? Bueno, entonces, usted empieza, después de que ya ha aprendido los sonidos, usted empieza a ampliar el vocabulario. ¿Qué quiere decir ampliar el vocabulario? Pues usted tiene que aprender sustantivos. ¿Qué es un sustantivo? Usted va y visita la página, nuestra página, ahí en el canal en YouTube, sayitcorrectly.org, y un sustantivo, yo le explico ayer a las personas que es un sustantivo, es una palabra que indica personas, animales o cosas. Esa es la parte más amplia que usted tiene que aprender del idioma, aprender sustantivos. ¿Cómo se los va a aprender? Eso sí, yo no sé. Usted mismo tiene que desarrollar su método. Perdón. Usted mismo tiene que desarrollar su método. Usted aprende a hacer, usted se acuesta en su cama y empieza a mirar alrededor, y usted ve que tiene un aparato de aire acondicionado. Y oye, ¿cómo se dice aire acondicionado? Muy fácil. AC. Air Conditioning. Todo el mundo, ve, prende el AC. Sí, porque el inglés es un idioma tan práctico que tiene sus respectivas siglas, es el idioma que más siglas tiene, ¿ok? Entonces, y mira usted y ve que tiene un asiento, a chair, y usted mira arriba la luz y tiene que aprender bombillos. ¿Cómo diablo se dice bombillos? Entonces, usted tiene que buscar en un diccionario. Porque usted... ¿Y cómo recomiendo yo que usted aprenda vocabulario? Usted tiene que escribir. Recuerde, el que escribe, aprende dos veces. Y el que le muestra a otro cómo escribe, aprende tres. O sea, que si usted tiene personas con quien practicar en su casa, ¿tú sabes cómo se dice pomo en la puerta? No. Se dice no. Y tiene una K y es muda. ¿Ok? Empieza con una K. Entonces, lo primero que tiene que hacer después de los sonidos es ampliar el vocabulario. Y después aprender la estructura. ¿Y qué es una estructura? La estructura es el orden de las palabras que usted va a utilizar para hablar para formar oraciones. ¿Y qué es una oración? Una oración es la palabra, o que puede ser una palabra. La palabra o el grupo de palabras que tienen sentido completo. Como cuando usted dice, por ejemplo, I am hungry. Yo tengo hambre. Yo no tengo hambre. I am not hungry. Esa es una negación. La primera es una declaración. La segunda es una negación. Y cuando usted le pregunta a la persona que tiene al lado, ¿tienes hambre? Are you hungry? Esa es la estructura. ¿Cómo formar una declaración? Una interrogación o una negación. Y eso es vital. Después de que usted sepa esas dos cosas, usted sabe bastantes sustantivos. ¿Sí? El perro, por ejemplo. The dog. El perro corre. The dog runs. Está practicando la estructura. The dog doesn't run. El perro no corre. Does the dog run? ¿Corre el perro? Entonces usted ya, después de que usted sepa esa estructura, empieza a practicar, porque usted va a decir acciones que hacen las personas animales o cosas. La verdad que esto, aprender inglés no es ciencia de cohetes. Esto cualquier persona, si usted aprendió a hablar español, usted puede aprender a hablar inglés. Claro que va a mejorar mucho su conocimiento de español, porque usted tiene que saber algunas otras cosas adicionales. Pero esas se aprenden después. De último. La gramática. ¿Cuándo aprendió usted gramática? ¿Cuándo aprendió usted a hacer un análisis gramatical en español? A los 12, 13, 14 años. Y ya llevaba hablando español 12, 13 o 14 años. Lo mismo con el inglés. Perdón. Usted aprenda sustantivos. Sustantivos. Aprenda a verlos. Y empiece a practicar. ¿Cómo puede practicar? Pues usted, canciones. Las canciones son fantásticas. Usted coge una canción que a usted le gusta. Y usted dice, yo me quiero aprender esta canción. Y usted coge, va al computador y baja la letra de la canción. Y se agarra a seguirla. Y hay que buscar las palabras que no se sabe. Eso es lógico. ¿Ok? Entonces, después de que usted tenga aprendido algunos sustantivos, sepa la estructura, entonces empiece a ver películas en inglés, a cantar canciones. Si le gusta ver películas en inglés, coloque los subtítulos. Yo, por muchos años, vi los subtítulos en español. ¿Por qué? Porque yo estaba concentrado en el bilingüismo y yo quería llegar a ser como un traductor oficial, lo cual soy, y ser un traductor simultáneo o intérprete. Hoy día le llamamos intérprete. Entonces, eso fue lo que hice. Bueno, y la práctica, empiece a practicar. Vea videos, aprenda canciones. Vea las películas con los subtítulos. Si su interés es volverse totalmente bilingüe o traductor, pues entonces vea las primeras en español y la traducción películas en inglés. O si quiere ya perfeccionar más el inglés, usted las ve con subtítulos en inglés. Eso sí depende del gusto de la persona y del interés. Recuerde, todo depende del interés que usted le ponga y de su necesidad. Bueno, resulta pues que yo tengo un canal en YouTube. En ese canal en YouTube, si usted mira en orden cronológico, porque hay muchas personas que me escriben y me dicen, pero ¿cómo hago? Yo veo ahí 180 videos. ¿Cómo hago para aprender? Bueno, el curso está diseñado en orden cronológico. Usted tiene que ir a los primeros videos para aprender la estructura. Mire, y los videos son cortos. Cinco minutos, seis minutos. En estos días, o hace un par de meses, empezamos a hacer unas clases en vivo, pero cuando la clase es muy larga, es que yo también, oye, yo soy un ser normal. Sí, a mí, a mí me da pereza estudiar. Como a todo ser normal, eso es concentrarse y estar allí por ir a un curso todos los días y escuchar a un profesor y escuchar los errores que cometen los otros o las dificultades. Uno aprende de los errores de los otros y aprende de los errores personales. y eso está bien. Usted lo puede hacer y puede ir todos los días o tres veces a la semana a un instituto. Eso está muy bien. Pero si usted es una persona de esas que son disciplinadas y que dice, no, esta semana, esta semana no, por los próximos seis meses y yo lo he hecho. Por los próximos seis meses me voy a levantar a las seis y quince y voy a estudiar inglés treinta minutos hasta las seis y cuarenta y cinco. Voy a verme un video del canal de Iván y voy a ver cuánto un video en el canal de Iván se demora cinco, seis, siete minutos. Si usted va a ver un video de veinticinco minutos, ahí se le fueron los veinticinco minutos viendo un man que escribe en un tablero que ni siquiera se ve y cada uno hace si usted coge un videíto y lo mira y anota y todo el día piensa en eso, en lo que aprendió, las palabras que se aprendió, el conocimiento es acumulativo. Usted ni siquiera se da cuenta, pero el conocimiento le empieza a quedar en su cerebrito y usted, cuando usted ha progresado ya seis meses, un año, ya tiene una cantidad de conocimiento que usted tiene que aprender a practicar y entonces es lo mismo que en el español, ya uno a los doce, trece, catorce años ya uno empieza a expresar sus ideas a veces por escrito y esa es la única manera, yo no conozco ninguna, yo inglés instantáneo no conozco, inglés intravenoso tampoco existe, los misterios del inglés, eso no hay misterios, ¿ok? sí pueden haber muchos tips, ¿ok? hay personas que le dicen a uno, mira, cuando tú veas una letra A y le sigue una L, pronuncia la letra, porque este es un video que yo hice acerca de la letra A, la pronuncia es como O, por ejemplo, la palabra que todo el mundo sabe, no, call center, pero un momentico, mire la palabra call, que es el verbo llamar, está escrita con A, ¿cómo así? ¿la A suena como O? sí, mire el video de la letra A en C, el correctly.org y usted se da cuenta que en cinco minutos usted puede ver la letra A en diferentes posiciones o acompañadas con diferentes letras y no se puede decir que es una regla, yo no le puedo decir a usted que la A antes de la L va a sonar siempre O, no, eso, en inglés solamente existe una sola regla de pronunciación, yo llevo estudiando inglés y aprendiendo inglés cincuenta años, ¿ok? y la única regla que yo me he encontrado y yo he hecho un estudio, como dice un amigo mío, un estudio exhaustivo del idioma inglés y me he dado cuenta de que no hay sino una sola regla en inglés de pronunciación y es la pronunciación del pasado de los verbos regulares que terminan en ED ¿sí? lo mismo y como lo aprendí yo pues me lo encontré y leí la aplicación y fui y se los mostré a unos alumnos que estaban estudiando inglés conmigo y entonces ahí se me queda como cuando usted tenía cinco o seis años y su papá llega y le pregunta oye, Víctor ¿quién rompió este vaso? y usted le dice no, papá ese vaso estaba rompido su papá le dice Víctor, no se dice rompido se dice roto después de la tercera vez que le dijeron a usted que era roto usted sigue usando la palabra roto y cuando llega a once, doce, trece o catorce años que aprende análisis gramatical es decir a reconocer las palabras por su por la semántica o la sintaxis yo no sé qué quiere decir eso pero eso es entonces usted empieza a reconocer las palabras por su origen o por su uso ay, entonces le dice no, es que los participios pasados y los pasados de los verbos irregulares de los verbos regulares en español se forman con la terminación ad oído pero romper no es rompido ¿por qué? porque es un verbo irregular es decir que su pasado y su participio pasado lo forman de diferentes ahí es cuando uno empieza a aprender gramática cuando ya habla el idioma el idioma español o el idioma inglés cualquiera hablar un idioma es hablar un idioma no importa cuál idioma sea claro si es un segundo idioma o es un tercer idioma o un idioma extranjero usted tiene que seguir ciertos ciertos pasos como le estoy diciendo primero aprenda los sonidos y si no puede obtener la maestría ¿y cómo va a obtener la maestría de los sonidos? pues aprendiendo sustantivos y después de que usted sepa sustantivos empieza a conjugar y empieza a usar la estructura eso no tiene ningún misterio es igual en todo idioma ¿pero qué necesita? necesita dedicación disciplina lo mismo que ejercitar los músculos usted necesita ejercitar el cerebro ¿y cómo lo ejercicia? I am hungry you are hungry he is hungry I am not hungry you are not hungry he is not hungry am I hungry? are you hungry? is he or she hungry? esa es la única manera usted aprende gramática practicando la estructura eso es todo bueno ¿qué más me falta por decirles? ya les dije casi todo lo de los sonidos y aprender la estructura y con la práctica eso no tiene no tiene vuelta de uña como dicen bueno no sé ya son como las 11 y 58 me pareció interesante haberme dirigido a ustedes si alguien tiene una pregunta ok si alguien me está en la audiencia como es un live y parece que tal vez nos invitaron al live si alguien tiene una pregunta yo con mucho gusto le contesto si no en el canal aparecen las maneras en que nos pueden contactar si alguien necesita que le ayude con clases personalizadas lo podemos hacer a través del zoom virtualmente como lo está haciendo todo el mundo si alguien necesita traducciones tenemos una una empresa pequeña que se llama traductores y asociados de cali s a s hacemos traducciones somos traductores oficiales hay varios traductores que trabajan con nosotros traductores del francés del portugués del inglés del alemán y del italiano cinco idiomas no más no vamos a decir que trabaja tenemos traductores del hebreo porque ayer entró un trabajo del hebreo y tuvimos que salir a buscar un traductor que pudiera traducirnos del hebreo afortunadamente un amigo muy querido nos ayudó con la traducción y ni siquiera nos cobró tampoco nosotros le vamos a cobrar al cliente porque era una cosa muy pequeña y necesitaba ser traducido yo he visto que me han aparecido ahí varios varios avisitos rojos son esas preguntas o qué Daniela ah no son saludos son saludos ah ok agradecemos los saludos cuál es el nombre del canal el nombre del canal es ahí se alcanza a ver no el nombre del canal es ese que está en frío se llama say it dot org traducido no lo encuentra traducido pero es así como está aquí dígalocorrectamente.org alguna otra pregunta no porque es que yo veo que me aparecen unos avisitos rojos bueno entonces eso sería todo por hoy gracias a las personas que tuvieron la gentileza de visitarnos durante este vivo parece que tal vez o lo más seguro es que editemos el video o lo subamos así en el canal say it dígalo separado por un guión say it correct tree dot org org bueno eso es todo por hoy nos vemos en el próximo en vivo chao no Gracias.